Perfecto, entonces ahora sí necesitamos la memoria USB Que ahora ya no la tiene sufrida Esa es la memoria USB, listo Entonces el paso siguiente es Que tenemos que descargar una imagen O un sistema operativo que es de Linux Una distribución de Linux Pero existen muchas y se llaman O Linux es uno solo Pero tenemos que descargar una distribución de Linux Y una de las más fáciles es Linux Mint Como si fuera menta M-I-N-T Linux Mint Mint, sí Entonces tenemos que abrir el navegador Vamos a abrir Firefox O el navegador web Si es que abre Y vamos a descargar una imagen O vamos a ir a la página de Linux Mint Espérame que ahí está cargando A ver, tenemos internet o no Sí, ahí está cargando Es lento pero ahí va cargando Listo Se ha actualizado Entonces aquí vas a escribir Linux Mint Linux L-I-N-U-X Espacio Mira, mira si lo estoy escribiendo ya Ahí sí Mira esa Linux Exacto Espacio M-I-N-T Acá está Entonces, ábrelo Min Listo Vamos a buscar Linux Mint Y le das clic ahí en Linux Mint Home Eso significa casa Casas Ok Perfecto Y ahí le vamos a decir Espérame, le vamos a decir aquí Que no queremos traducir inglés Nunca traducir inglés Listo Pero tú sabes inglés Por eso no necesitamos traducir inglés Entonces aquí está la página De Linux Mint Y vamos a descargar Un archivo ¿Sí? Un archivo Y ese archivo Lo tenemos que grabar En esta memoria USB En la memoria USB En esta ¿Sí? Entonces ahí le das clic Ahí dice Linux Mint ¿Qué dice aquí? Linux Mint Linux Mint Linux Mint El número 22 22 Entonces le dices Download ¿Dónde está blanquito? Sí, ahí Clic Sí Y Ahora Listo Entonces vamos a descargar Linux Mint 22 Que tiene el nombre clave Vilma O Vilma 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 Así Vilma Vilma Listo Entonces Linux Mint 22 Tiene Tres escritorios Que hay uno que se llama Cinnamon Hay otro que se llama XFCE Y hay otro que se llama Mate Tiene tres escritorios ¿Qué son los escritorios? El escritorio es la forma o todo esto que se ve aquí por ejemplo en Windows O sea El menú, la barra que está aquí abajo El menú de aquí para abrir aplicaciones Esta ventanita que se ve aquí El fondo de pantalla Todo esto que está aquí Entonces Windows tiene un escritorio Que es la forma como está Todo esto que aquí aparece la hora y todo Y la fecha Y la fecha Y la fecha En Linux Ese escritorio O esa organización Hay tres diferentes Hay uno que es Cinnamon Que es este Hay otro que se llama XFCE Y hay otro que se llama Mate El más fácil Es Cinnamon Entonces vamos a descargar Linux Mint 22 De nombre clave Vilma Con el escritorio Cinnamon Y le das ahí Clic en download Otra vez Perfecto Y aquí abajo están Los sitios Donde vamos a descargar Entonces le vamos a Vamos a descargarlo De algún De aquí por ejemplo ¿Cómo? Ese es de Estados Unidos Ese es de Estados Unidos Sí Entonces Aquí mira Le dimos clic aquí En este que dice Harvard School of Engineering Y aquí ya se está descargando Una imagen ISO De Linux Mint Que es Pesa 2.7 GB Y dice que faltan Por descargar Que se demora 18 minutos Descargando Tenemos que esperar 18 minutos Se está descargando Un archivo Que es El sistema operativo De Linux Mint De Linux 1022 Linux 1022 Correcto Y después Ese archivo Lo tenemos que copiar O grabar En la memoria USB En esta memoria USB Sí Y el paso siguiente Es que Arrancamos el computador De nuevo Apagamos el computador Le insertamos La memoria USB Y hacemos que arranque Desde la USB Y después Copiamos Desde el sistema Los archivos Que están en la USB Se los vamos a copiar Al Disco Que Al disco duro Al disco duro Que nos demoramos Como media hora Instalando Sí Porque Se trabó Se trabó Mira Y dice Que ya solo Quedan 16 minutos Sí Tenemos que esperar Sí A ver Entonces Te voy a Refrescar un poquito Lo que hicimos La vez pasada De nuevo En la primera clase Con Sofía ¿Te acuerdas? ¿Qué era? Era Que los Que el computador Tenía Sentidos Las partes del computador Es como si fuera El cuerpo humano Y el cuerpo humano Tiene unos sentidos Lo comparamos Con Sofía Lo comparamos Con Sofía Entonces El procesador Que Es como el cerebro Del computador Es uno solo También tiene Un disco duro Que era el disco Que se dañó Y le pusimos Otro disco Pequeñito Y ahí está funcionando Windows El cerebro Que es la memoria Ahí está funcionando Windows Esta es la memoria Sí No, pero ese es Otro tipo de memoria La USB Esa es una USB Ahí también se guarda información Y esta que acabamos de poner Esa sí es la memoria Ese que acabamos de poner Es otro disco duro Es un disco duro Que es una memoria Que es como una memoria Entonces el computador Ahora va a quedar Como si tuviera Dos memorias Dos memorias Si nosotros queremos Lo podemos prender una vez Y va a arrancar Con Windows Con Windows Y si queremos Lo apagamos Y lo prendemos otra vez Y va a arrancar Con Linux Con Linux O cuando arranque el computador Lo podemos escoger Con cual de los dos Queremos arrancar Y si estaba en Windows Y después pasa un rato Y lo quiero volver a prender Pero necesito otra vez Windows Y aparece Linux Ah, pues es que Lo apagas Y va a aparecer un menú Y ahí te va a decir ¿Quieres Windows O quieres Linux? Entonces Tú lo prendes En el que quieras Entonces Si lo prendes con Windows Es como si estuviera funcionando El disco duro Interno Que le cambiamos Hace un mes ¿Sí? Y si lo apagas Y lo prendes otra vez Y dices Ahora quiero Linux Entonces es que arranca con El disco que le pusimos Ah, recién le pusimos Que se trabó Que se trabó Y que lo pusimos aquí en este caddy Que por fin nos funcionó ¿Sí? Con este tornillo Y con todo lo que le desbaratamos ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Ah, otra cosa es que El procesador La memoria RAM El teclado y el mouse Le sirven Le sirven A Windows O a Linux Es decir Lo único que va a cambiar Es el disco duro El disco duro Una vez que prendemos el computador En Windows Va a trabajar con el disco duro Que está aquí adentro Y con todo lo demás O sea Con el teclado El mouse El procesador La memoria RAM Y todo Y después Si queremos que funcione en Linux Lo prendemos en Linux Pero va a arrancar Desde este disco duro De aquí Porque lo pusimos para Linux Para Linux Y ahí le vamos a instalar Linux 1022 Que es Linux 1022 Todavía quedan 14 minutos 14 minutos Si has entendido Hasta ahí ¿Sí? Más o menos Ajá Tienes que ponerle Tocarle un diente Y si te muerde Pierde Ya Solo un diente Solo un diente ¿Un diente? Ajá Ajá ¿Y cada vez es diferente? Ajá Ajá No sabía A ver No No Tengo miedo No ¿Cuántos quedan? Ya no sé Este y este Ay no Aquí Ajá 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 ¿10 minutos? 11 minutos Sí Recuerda Estamos descargando Un archivo Que es una imagen Que justo hizo Porque ahora hice 13 minutos Ajá Porque a veces El internet es lento Ajá Ajá Sí Pero tenemos que esperar Los 13 minutos A ver otra vez No No Tengo miedo Ya estoy Ya Faltan estos dos A ver Ajá Murió Ajá 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 Bueno Todavía nos quedan Uy Ahora hice 20 minutos Esperemos Ponemos a grabar Este otro Un ratito Porque este Se graba Ya 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 llevamos 18 Ahora que termine Volvemos a grabar Bueno Seguimos ahí Chao Chao No Dejémoslo ahí Que sigo grabando Pero voy a hacer más café Y yo Y yo no puedo comer Algo Pues sí Que vas a comer Papas O Galletas Papas No Dejémoslo ahí No Dejémoslo Pasamos 20 minutos Ajá Ah Se da Ahora dice 10 10 minutos Sí, ahí va Sí 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 Dime algo ahí Mi cielo ¿Qué es? Saluda Hola Ah Sí Estaba mirando A ver si estaba grabando Ah ¿Cuánto falta? 18 minutos 18 No puede ser No puede ser 13 minutos 12 minutos 11 minutos 14 minutos 14 minutos 15 minutos 15 minutos 13 minutos 12 minutos 12 minutos 12 minutos Ya es campo para poder irnos a comprar la gana. Sí, ahora terminamos y vamos. ¿Listo? Ajá. ¿Cuánto falta? Ya estás encargado ahí del tiempo que falté. Once minutos. ¿Otra vez once? Sí. Diez minutos. ¿Cuánto? Nueve. ¿Nueve minutos? Ajá. Ocho minutos. Primero queramos y después llegamos hasta el veinte. Nueve minutos otra vez. Mira, está comiendo. Sí. ¿Papas? Mira. Abrir cuánto. Abrir cuánto. Abrir cuánto. Aquí. Diez minutos sigue. ¿Qué pasó? Diez minutos. Se demoró mucho. ¿Esto va a demorar más que arreglar el computador o qué? Pues sí, morí. Pues sí, morí. Después tenemos que grabar. Bueno, esto es súper demorado hoy. ¿Otra vez? Ah, bueno. Ocho minutos. Ahora sí. Ocho minutos. Lo mejor es dejarlo así, tal cual, quietico. Mientras está grabando. Venga, a ver. Aquí estamos grabando. Sí. Seguimos grabando ahí. Y aquí. Está grabando. Que tengamos esto un instante. Sí. Esta cámara nos sigue al revés. Sí, te voy a dejarla así. Ni modo. Seguimos. Aquí está grabando. ¿Cuánto queda? Siete minutos. Por fin ya queda poco tiempo. Poco tiempo. Poco tiempo. Entonces te recuerdo de nuevo. El computador tiene en ese momento el sistema operativo Windows. ¿Sí? Y ese sistema operativo Windows está funcionando en un disco duro que está adentro. Adentro del computador. Adentro del computador que fue el disco pequeñito que le cambiamos hace dos meses. Ajá. Y ahora le insertamos, le instalamos otro disco duro con la ayuda de este que era el Caddy. ¿Del Caddy? Del Caddy. Del Caddy. Que nos costó 25 mil pesos. ¿Sí fue? Sí. 25 mil pesitos. Y aquí le insertamos un disco duro. Por ahora vamos a hacer la prueba con un disco duro mecánico. Seis minutos. Seis minutos. Seis minutos. Sí. Si funciona, lo cambiamos y le pondremos otro disco más rápido. ¿Sí? Si no funciona y si te gusta. ¿Sí? Entonces, la idea es que el computador va a quedar con dos sistemas operativos. Un sistema se llama Windows y el otro se llama Linux. Y más exactamente se llama Linux Mint. Linux Mint 22. Linux Mint 22. Linux Mint 22. Y le estamos descargando el entorno de escritorio o el escritorio que tiene el nombre Cinnamon. Sí. Sí. El escritorio es como se organizan los... ¿Aplicaciones? Las aplicaciones y el menú. Esta barra que está aquí abajo es la barra de menú. Este es el menú para lanzar aplicaciones. Aquí dice la hora. La fecha. Al fondo está la fecha. Entonces, cuando tú quieras puedes prender el computador y al momento de prenderlo te va a aparecer un menú donde va a decir quiero Windows o quiero Linux. ¿Sí? Ajá. En ambos sistemas operativos vas a poder navegar en internet, hacer cartas, ver videos. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? Pues la diferencia es que son otras dos... Son... Tiene aplicaciones diferentes y que uno es completamente gratuito y el otro sí es de pasta. ¿Sí? Pero en sí las aplicaciones y vas a poder hacer todo lo mismo en un sistema o en el otro. ¿Sí? Uno, por ejemplo, puede ser más rápido. El otro puede ser más lento. 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 El otro puede ser... Mmm... Puedes configurarlo más. En Linux lo puedes configurar más. Puedes hacerle más cosas. ¿Puedes instalar más juegos? Sí, quisiera. ¿Puedes instalar más juegos? ¿Sí? Ay, ok, ok, ok. Ajá. En Linux le vamos a instalar juegos. ¿Sí? A ver cómo se comporta. ¿Sí? ¿Te parece? Cuatro minutos. Recuerda, estamos descargando un archivo que es una imagen .iso. Aquí dice linuxmin2264bits.iso. ¿Sí? Y ese archivo... Ah, y ahora ya no creo. Mmm... Bueno, ahorita miramos cómo arrancamos. Te baño las manos, ¿bueno? Ajá. Ya quedan cuatro minutos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Oh oh. ¿Qué pasa? Espérame que parece que se cacabó la memoria este. Voy a tratar de descalgarle todos los archivos y seguir grabando. Sí. Mientras tanto... Mmm... Dos minutos. Sigue ahí. Mientras tanto voy a grabar este. Ah. Súper. 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 Perfecto. Primero. Bye. Añadés흫ado. Tomatoes. So... Arrollé. Espérimamente. Você... Podeis. itu... Dechuca es un lugar francón, Ven mientras tanto Instalando Caminar el espacio Que por ahí está el Ve ¿Ve qué ve? ¿Ve imprimiendo las botas? No, no puedo hacer tantas cosas Despacio, despacio, despacio Por ahí ¿Cuánto falta? Cálmate, cálmate, cálmate Dos minutos Bueno ¿Qué más ahí? La estoy limpiendo No te diviertas mucho Ocho segundos Exacto Siete segundos Seis segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cuántos segundos Cuántos segundos Cuarenta y uno Cuarenta Treinta y nueve Treinta y ocho Treinta y siete Treinta y diez Veintiséis Veintiséis Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Completado ¿Completo? Sí ¿Y ya dijo que terminó? Completada Ahí dice Completado Bueno Listo Entonces Acabamos de descargar Un archivo Linux Mint Veintidós Exacto Aquí vamos a ir a la carpeta Donde está ese archivo Y míralo Aquí está Linux Mint Veintidós ¿Vamos a ir ahí? No solamente le doy aquí Propiedades Y ahí está el archivo Que descargamos ¿Sí? Entonces Ese archivo Lo tenemos que grabar En En este En esa memoria USB En la memoria USB Exacto En esta memoria USB Pero para eso Necesitamos descargar E instalar Otra aplicación Adicional ¿Sí? Entonces Abrimos Ahí le das clic En el más Más para abrir Otra pestaña Diferente ¿Dónde? Mira si ves el más Que está ahí Arribita Ahí el más Eso Y ahí vas a escribir Balena ¿Con qué? Con B grande Balena Espacio Etcher Míralo Aquí está Balena Etcher Si lo ves Etcher Ese es un programa Que necesitamos No No me fui con otro Espérame 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 No Balena Etcher Tienes que escribir Otra vez Despacio Ahí está Balena Espera Escribe Ah El segundo El segundo El segundo El segundo Listo Entonces Y le vas a dar Clic ahí en Balena Balena.io El primero Entonces Ese es el programa Que nos va a servir Para Crearla Para copiar La imagen ISO Que descargamos La copiamos En esta USB En la USB Correcto Memoria USB Exacto Ahí le vamos a decir Que aceptamos todo Pues vamos a descargar Balena Etcher Ahí le vas a decir Download Etcher Clica ahí en Download Y vamos a descargar La primera Ahí donde dice Download Download for Windows Porque estamos en Windows Entonces tenemos que descargar Ese que dice Download La primera Este lo doy El primero Sí Download Y se está descargando Otro archivo Otra vez a esperar Sí pero ese es más pequeño Ese tiene 174 megas Y mira que falta menos Mira dice ¿Cuánto falta? ¿Cuánto? Yo iba a decir Otra vez a esperar ¿Cuánto falta? Mira ahí solo dice 11, 10, 9 Eso Sí Ni siquiera dijo Ni 8 Sí ahí está Y ya Acabó Dije Doble clic Para que se instale Así como en el otro En Google Doble clic Y vamos a cerrar este por ahora Esperemos a ver si aparece Vamos a cerrar este Vamos a cerrar este Vamos a cerrar este Y ahora sí Mira Ahí Balena Estamos instalando un programa Ese es como un cubito Un cubito Sí Vamos a instalar un programa que se llama Balena Echer Balena Echer Y ese programa nos va a permitir Nos va a permitir Grabar Grabar todo en la memoria USB El archivo Linux Mint que descargamos Que se demoró más de 20 minutos Lo vamos a copiar en la memoria USB Que decía Falta 9 y después 20 Ajá Entonces mira Dice Lo primero que tenemos que darle es Flash from file Entonces Clica aquí en el primero Ahí donde dice Flash from file Sí Y debemos ir A descargas O sea Aquí Y aquí Le damos clic en este Sí Ajá Entonces ese es el archivo que descargamos Le damos a abrir Listo Él está revisando A ver si funciona o no funciona Démosle tiempo Error Un segundo De nuevo Este de nuevo Abrir Parece que hay un error A ver Un momento No funcionó Linux Mint Dice que sí Porque no funciona Intentemos de nuevo abrirlo A ver de nuevo Parece que el Linux Mint que descargamos Está dañado Vamos a ver Parece que está dañado este disco Tenemos que volver a esperar Veinte minutos Otra vez Eso parece un cielo Error Bueno No nos sirvió Valena Etcher Vamos a probar con otro A ver Vamos a ver si con otro Nos funciona Hay otro que se llama Rufus 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 Vamos a ver Rufus Linux Rufus Crear unidades Vamos a ver si el problema es de Descargar A ver A ver Ok De nuevo Entonces Vamos a intentarlo ahora con Rufus Otro programa diferente Entonces dice Primero tenemos que insertar el dispositivo Es decir La memoria USB USB Se la vamos a insertar aquí Ahí la insertamos Y ahí está Mira Ahí la 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 detectó Dice USB Y ahora dice Selecciona una imagen ISO Y vamos a seleccionarla Y vamos a seleccionar Esta que está aquí Y le damos A abrir Y vamos a ver Ah bueno Hay una Ya que abrimos este Vamos a Vamos a darle un clic Aquí en este Para calcular Algo que se llama El check zoom Como no estás poniendo cuidado ¿Ya te aburriste? Nosotros descargamos una imagen ISO Un archivo Me aburré de tanto esperar Ya te aburriste de tanto esperar Y tal vez Nosotros descargamos una imagen Que nos demoramos 20 minutos ¿Sí? Es posible que esa imagen Este dañada Porque Tal vez Pero estamos verificando aquí Un momento Un segundo A ver Dice Espérame Aquí apareció un valor Entonces Aquí en Linux main Quiero verificar Shadow55 Este de aquí Un momento Demoré aquí Control más Un momento Un momento Que ya te aburriste Entonces En este El shadow56 Empieza en 7A04B Si es el mismo valor Ok Listo Si el archivo está bien Bueno Entonces Continuamos Aquí Tenemos que hacerle un cambio Tenemos que Descargar Crear Una imagen ISO En el sistema Particionado GPT Esto está bien Descargamos Mira Vamos Ahora si Con este programa Rufus Vamos a crear Vamos a crear Una memoria USB Y le vamos a instalar Linux main Aquí a la USB ¿Sí? Y le damos aquí Empezar ¿Sí? Empezar La imagen Escribir ISO Ok Ok Advertencia Todo lo que hay En la memoria USB Que está aquí Se va a borrar Bueno Si tenías ahí Fotos Videos O en esta memoria USB Todo lo de la memoria Se va a borrar ¿Todo lo que tenía en Windows? No, no, no En esta de aquí En esta ¿Sí? En esta memoria USB ¿Sí? Pero como es nuevecita No tenía nada ¿Sí? Entonces le damos Aceptar ¿Sí? Aceptar Y ahí ya se está Creando O grabando Otra vez Espera Otra vez Espera Sí Entonces Otra vez Te resumo ¿O no? ¿Ya te aburriste? Sí ¿Ya no quieres saber Nada más? Ya no quieres seguir Bueno Voy a buscar agua Y ahora seguimos Sleep ¿Cuánto se va a demorar? Ahí dice No 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 veo ¿No ves? ¿Cuánto se va a demorar? ¿Cuánto se va a demorar? ¿Cuánto se va a demorar? No 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 Gracias. 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 Ya se aburrió mi ayudante, se aburrió mi ayudante, dice, no dice, 60% va, a ver, ese ya, 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 ya. Esperando y esperando otra vez. Ahí ya podemos otra vez grabar. No va a haber nadie por la espera. ¿Por qué? Por, no va a haber nadie acá porque está más esperando y obviamente está saliendo miedo. Gracias. Gracias. Ya casi, amor. ¿No es así? Sí, ya ahora sí. ¿Me llamas cuando termine? No. Tú eres la encargada. ¿Es tu compu? Pues sí. ¿Es tu compu? No, espérate. A ver. ¿Lista? Ya casi. Oye, es despacio. Despacio. No. Rápido. Súper rápido. ¿Cuánto porcentaje va? 89. Ya falta mucho. Va a 90. 90.7, 91. Mira ya. Es hasta 100. ¿Por eso? No, con eso de estos neoyorcito no, amor. Puedes dañar la pantalla, amor. De estos neoyorcito, bebé. Pobres mochis. Pobres mochis. Pobres mochis. ¿Por qué se rompió? Se rompió y eso. Eso ya no sé. Sí, ves, yo te dije que no los tiraras ahí, que se rompían y tú decías que no. Se hacía la pared. Se pegó mucho cuando lo tiraste a la pared. ¿No? Es que yo cuando veo, ya estoy roto. Bueno. Otra vez resumimos todo. Ya vamos, 94%. ¿Sí? 94.7. Bueno, un resumen de lo que llevamos hasta aquí. ¿Te parece? Otra vez. Otro resumen, ¿sí? Entonces, estamos en Windows. En Windows. Con un, tenía un, corriendo con un disco interno que está aquí adentro. ¿Sí? Que está ahí adentro y le pusimos un disco duro. Le pusimos un disco duro. Le pusimos un disco nuevo, un disco duro nuevo que está aquí. ¿Qué era para descargar Linux? Ah, ahí vamos a instalar Linux, ¿sí? Y vamos a utilizar Linux 1022. Descargamos esa imagen o el archivo .iso de Linux 1022, que se demoró casi 20 minutos o media hora descargando. Y después, ese archivo lo tenemos que grabar en la memoria USB. En la memoria USB. Y para eso teníamos que utilizar otro programa. Que se llamaba... Intentamos con Balena Etcher, pero nos dio un error. Y ahora estamos intentando con otro diferente que se llama Rufus. Rufus 4.6.2208. Exacto. Ese parece que ya está funcionando. Va en el 99%. Y ya está grabando todos los archivos. ¿Por qué es el 99%? Todos los archivos, 99.9, mira. Entonces ya lo está grabando en la memoria USB. Por favor, espere. Preparado y ya. Ya terminó. ¿Sí? Por fin. Por fin, sí. Ok. Entonces aquí le decimos cerrar. Cerrar. ¿Pero tanto espera para cerrarlo? No. Porque ya no necesitábamos Rufus. Entonces esto era para verificar. Aquí con esto. Con este numerito de aquí. Verificamos que la imagen que descargamos estaba bien. Balena Etcher. No nos dio un error. No funcionó. Tal vez. No sé. Funcionó Rufus. ¿Sí? Ahora sí. ¿Qué sigue? Ahora sí. Vamos. Te voy a decir que seguimos. Entonces, mira. Aquí otra vez. Doy clic derecho. Mira. Ponle cuidado. Aquí dice administración de discos. Administración de discos. Y aquí, recuerdanos. Debe detectar los dos discos. Míralos. Este que está aquí. Mira. El disco cero es donde está Windows. En el disco uno es el disco que le insertamos aquí. Y ahí vamos a instalar Linux. Y ahora hay un disco dos que es la memoria USB. Esta de aquí. Hay, digamos, tres discos. Dos discos duros. Una memoria USB. Tenemos que apagar el computador. Y lo prendemos. Pero le decimos que tiene que arrancar desde la USB. ¿Sí? Sí. Listo. Hasta ahí. Y como está desde la USB. Después tenemos que copiar todo lo que está en la USB. Al disco de acá. Para que se copie Linux. Para que se copie Linux. Exacto. Todos esos pasos tenemos que hacer. Súper aburrido. ¿Sí? ¿No? Muy aburrido. Entonces aquí ya vamos otra vez a apagar. Mira. Tenemos que apagar el computador. Y antes de que prenda tenemos que dar F1. ¿Sí? Para que arranque desde. Aquí le vamos a decir reiniciar. Y mientras se reinicia. Tenemos que dejar la memoria USB aquí. Conectada. ¿Te acuerdas? Que eso se reinicia y se demora y se demora y se demora. Aquí. Ahora le vamos a dar F1. F1 todo el tiempo. No lo hace de la laptop o así. Mira, mira, mira. Ahí está. ¿Sí ves? Entonces debemos. Mira. Aquí tenemos que. Ingresamos al setup del computador. Y aquí tenemos que decirle que. Debemos arrancar. Webfee only. Quickboots. Disable. Quiero. Quiero ver. Ya no me acuerdo cómo lo hacíamos aquí. Keyboard. Ah, este. Bootset. USB. Ah, ok. USB. Keystone. Este de aquí lo vamos a subir. Ahí. ¿No trataban a comprar la nana por ahí a la 1? Sí, ahora. Sí. Terminamos esto. Son las 12 y 30. Eso es rapidito. Por eso. O sea, terminamos, imprimimos y nos vamos a la 1. Ajá. Porque nos falta vestirnos. Sí. Listo. Entonces, mira. Aquí está el setup del computador. Y vamos a decirle que en la primera opción va a arrancar desde la memoria Keystone. ¿Sí? Que es esta de acá. Bueno, vamos a hacerlo rápido porque ya te aburriste. F10. Sí. Y enter. Ya. ¿Por fin? No. Por fin. Hasta ahora vamos a instalar. Sí. Mira, mira, mira lo que apareció aquí, mira. Mira, ¿sí ves? Ajá. Ingresamos al setup del computador. Le dijimos que tenemos que arrancar desde esta USB. Y este menú que está aquí dice, mire, empezar Linux 1.022 Cinnamon, ¿sí? Sí. Entonces vamos a darle enter. Y ahí va a empezar. ¿Sí? No lo sé. Alguien afuera. No. 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 Vamos a estar esperando. Otra vez. No. No, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, que mira. Ya ahí apareció el Linux, ¿eh? Mira, ahora sí. Ahora sí vamos a instalar Linux. Eso rapidito, rapidito. A ver. Ven, vamos, vamos. En menos de 20 minutos instalamos Linux. Mira, son. Es que, yo es que por fin no. Es que no. Mira, 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 mira. Ya. Son las 12 y 35 En 20 minutos instalamos Rápido, rápido, siéntate y rápido lo instalamos Entonces tuvimos que ingresar Al setup del computador Dando F1 Y en las opciones del arranque Le dijimos que arrancara desde la USB En ese momento Está arrancando el computador Utilizando, mira Toda la información que está en la USB Y él en ese momento La está copiando en la memoria RAM ¿Te acuerdas cuál era la memoria RAM? Y después lo sacamos Después lo sacamos ¿Y ya queda? No, esto se está en ese momento copiando Desde la USB a la memoria RAM Del computador El disco de Windows que está aquí No lo va a tocar No se va a afectar en nada No le va a pasar nada, absolutamente nada Pero después Lo que le vamos a decir es que La información que está en la USB Y en la memoria RAM Se copien en el disco nuevo de acá ¿En el disco nuevo? Que va a quedar ahí Linux Mint ¿Correcto? 22 Linux Mint 22 Sí ¿Pero ahí se en la tabla? Linux Mint 22 Si tú eres la encargada de decir El número de Linux Mint Linux Mint 22 Mira que ahí ya apareció Mira, ¿sí ves? ¿Dónde? Mira, 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 mira Ahí, 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 ahí ¿Sí ves? ¿Sí? ¿Sí lo ves? Míralo, mira Sí Música ¿Sí escuchaste ahí? Sí Mira Ahí ya está funcionando ¿Correcto? Ah, bueno, lo primero que tenemos que hacer es Esto, configurar el Wi-Fi ¿Por qué dice no conexión? No conexión ¿Conectado? No conexión Pues porque tenemos que volverle a dar la clave del Wi-Fi de aquí de la casa Míralo Entonces este es Vamos a conectarnos por Wi-Fi Porque este computador no tiene cable ¿Sí?